Mujer encantado Acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño, eras diferente Te diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentirte, no eran en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así No hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola, yo lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, dejémoslo así Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentirte, no eran en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así